Está perdida por las calles y no sabe dónde ir Que no tiene quien la ampare, solo pretende ser feliz De techo tiene la estrella y de cama la ilusión De compañía una muñeca, sabe bien quién se la dio Oh, ve esa niña que va andando por la calle Con Dios que nadie le falte, que no tiene ni padre ni madre Oh, ve esa niña que va andando por la calle Que solo me tiene a mí, por favor que no la maltrate Era ilusión o fantasía Porque brotó en su corazón Con la tristeza de una niña Que un día todo lo perdió Trotan lágrimas de sus ojos Quisiera volver atrás Comenzar una nueva vida Y así nunca más llorar Oh, ve esa niña que va andando por la calle Por Dios que nadie le falte, que no tiene ni padre ni madre Oh, ve esa niña que va andando por la calle Que solo me tiene a mí, por favor que no la maltrate Oh, ve esa niña que va andando por la calle Por Dios que nadie le falte, que no tiene ni padre ni madre Oh, ve esa niña que va andando por la calle Tengo que hablarte Por favor, ven conmigo Voy a contarte Algo que nunca has sabido Yo la quería Una tarde habló conmigo Me prometía Tengo el tiempo y al destino Prohibido Lo llaman amor prohibido Que nunca pude tenerla Y olvidarla no he podido Sin ti Yo no soy nada Sin ti Sufre mi alma Sin ti Sin ti Porque la quiero y la quise Porque la quise y la quiero Ella es la luz de mi vida Y si se apaga me muero Porque la quiero y la quise Porque la quise y la quiero Ella es la luz de mi vida Y si se apaga me muero Ven a abrazarme Que aunque ella esté conmigo Tú nunca pienses Que dejaré de ser tu amigo Ya lo sabía Porque ella me lo dijo Porque ella me lo dijo Que no quería Tener secretos conmigo Amigo Aunque ella se fue conmigo Nunca quise hacerte daño Perdóname si has sufrido Perdóname si has sufrido Sin ti Yo no soy nada Sin ti Sin ti Sufre mi alma Sin ti Sin ti Porque la quiero y la quise Porque la quise y la quiero Ella es la luz de mi vida Y si se apaga me muero Y si se apaga me muero Porque la quiero y la quise Porque la quise y la quiero Ella es la luz de mi vida, y si se apaga me muero Porque la quiero y la quise, porque la quise y la quiero Ella es la luz de mi vida, y si se apaga me muero El frío de invierno ya está llegando, como me angustia la soledad Mi cama triste vacía el solar, te echa de menos la madrugada Y acá en la soja de nuestro árbol, llegó el otoño y yo sigo igual Es un amor que me está matando, porque a tu lado tu sueño está Cuatro estaciones acaricia el año, cuatro suspiros que sueño yo Para tenerte siempre a mi lado, como desea mi corazón Cuatro estaciones acaricia el año, cuatro suspiros que sueño yo Para tenerte siempre a mi lado, como desea mi corazón Me anuncian ya que es la primavera Las bellas flores de tu jardín Se fue la pena que yo tenía Cuando te tengo cerca de mí Llegó el verano con su alegría Paso de noche junto a la mar, tu miradita frente a la mía Hace mi barca no náufraga Cuatro estaciones acaricia el año, cuatro suspiros que sueño yo Para tenerte siempre a mi lado, como desea mi corazón Cuatro estaciones acaricia el año, cuatro suspiros que sueño yo Para tenerte siempre a mi lado, como desea mi corazón Sabor a ti Sabor a ti Sabor a ti Me trae las cuatro estaciones Lo que yo siento por ti Sabor a ti Sabor a ti Sabor a ti Sabor a ti Me trae las cuatro estaciones Lo que yo siento por ti Sabor a ti Sabor a ti Sabor a ti Sabor a ti Me trae las cuatro estaciones Me trae las cuatro estaciones Lo que yo siento por ti Sabor a ti Sabor a ti Sabor a ti Sabor a ti Yo sin ti No sé vivir Necesito que seas mía Sabor a ti Sabor a ti Yo sin ti no sé vivir Me trae las cuatro estaciones Mi corazón llora cuando no te tengo cerca Ha pasado el tiempo, pero todo sigue igual Y no sé lo que me pasa, cada vez te quiero más Mi niña morena, te llevo en el corazón Mi niña morena, por ti yo muero de amor Mi niña morena, te llevo en el corazón Mi niña morena, por ti yo muero de amor Eres como el faro que ilumina mi bahía Navegando por tu amor, sin timón y a la deriva Cuando miro al cielo, tu estrella es la que más brilla Habla mi guitarra, con melancolía Ha pasado el tiempo, pero todo sigue igual Y no sé lo que me pasa, cada vez te quiero más Mi niña morena, te llevo en el corazón Mi niña morena, por ti yo muero de amor Mi niña morena, te llevo en el corazón Mi niña morena, por ti yo muero de amor Mi niña morena, te llevo en el corazón Mi niña morena, por ti yo muero de amor Mi niña morena, por ti yo muero de amor Mi niña morena, por ti yo muero de amor Mi niña morena, por ti yo muero de amor Me dicen mujer que todo acabó, que ha llegado el fin de nuestro amor y quiero olvidar que a todo paso, abrazo sin fin, beso de pasión. No te vayas, quédate conmigo, que sin tu cariño soy un barco perdido, ya sé que es difícil y esto que te pido, que el querer quererte me mantiene vivo. No te vayas, quédate conmigo, que sin tu cariño soy un barco perdido, ya sé que es difícil y esto que te pido, que el querer quererte me mantiene vivo. No te vayas, quédate conmigo, que sin tu cariño soy un barco perdido, ya sé que es difícil y esto que te pido, que el querer quererte me mantiene vivo. No te vayas, quédate conmigo, que sin tu cariño soy un barco perdido, ya sé que es difícil y esto que te pido, que el querer quererte me mantiene vivo. No te vayas, quédate conmigo, que sin tu cariño soy un barco perdido, ya sé que es difícil y esto que te pido, que el querer quererte me mantiene vivo. No te vayas, quédate conmigo, que sin tu cariño soy un barco perdido, ya sé que es difícil y esto que te pido, que el querer quererte me mantiene vivo. No tienes ganas de vivir, no sientes ganas de soñar. No te vayas, quédate conmigo, que sin tu cariño soy un barco perdido, ya sé que es difícil y esto que te pido, que el querer quererte me mantiene vivo. Porque eres mujer y también sencilla, yo te considero mi mejor amiga. Si te deprime y piensa en mí, la vida corta quédela, aparta tus problemas y reirás. Nunca cometas el error de despreciar una amistad, porque si es buen amigo, te ayudará. Porque eres mujer y también sencilla, tú no te destroces tu bonita vida. Porque eres mujer y también sencilla. Porque eres mujer y también sencilla, tú no te destroces tu bonita vida. Porque eres mujer y también sencilla. Porque eres mujer y también sencilla. Tú no te destroces tu bonita vida. Porque eres mujer y también sencilla, yo te considero mi mejor amiga. Yo quiero ser tu compañero, yo quisiera hacer algo más. Tu compañía yo deseo, aunque solo sea para hablar. Si estoy contigo yo no dudo, si estoy contigo es para amar. Yo te enseñaré mi cariño, enséñame tú a mí a soñar. Quédeme, pa' que mañana despiente con el olor de tu piel. Hacer el amor contigo, aunque hasta el amanecer, aunque alabrillo los ojos, tu cariño ya no esté. Tu cariño ya no esté. Yo ya no esté. Yo ya no esté. Quédeme, pa' que mañana despiente con el olor de tu piel. Hacer el amor contigo. Quédeme, pa' que mañana despiente con el olor de tu piel. Hacer el amor contigo, aunque hasta el amanecer, aunque alabrillo los ojos, tu cariño ya no esté. Ya no esté. Quédeme, pa' que mañana despiente con el olor de tu piel. Una palabra, solo bastó para quererte una mirada, una palabra, solo bastó para comprenderte una palabra. Quédeme, pa' que mañana despiente con el olor de tu piel. Y me enamoré de tu encanto y tu manera de ser. Quédeme, pa' que mañana despiente con el olor de tu piel. Porque tú y solo tú, tan solo tú sabes comprenderme. Eres mi vida, será mi muerte, tan solo tú. Música 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 Tengo que volver a tu alcoba de nuevo otra vez, tengo que volver a ese nido de amor y placer. Tengo que volver a bañarme el sudor de tu piel, a sentirte de nuevo mujer. Música 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 Tengo que volver a pedirte si quieres perdón, tengo que volver a buscar ese candido sol, tengo que volver a pedirte tus labios amor, a rogar sin aliento y con fe, que me dejes salud. Música 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 Vivo por tu amor, vivo por tu amor, que lo que tiene en tu cara, que a mí me quita el sentido, y que tiene en tu mirada, que ilumina mi camino, que lo que tiene en tu labio, me tiene loco perdido, vos sabes que yo te quiero, te quiero cariño mío. Vivo por tu amor Me puedo morir Eres mi única esperanza mujer Mi ilusión Porque te llevo en lo más profundo de mi corazón Vivo por tu amor, vivo por tu amor, vivo por tu amor. Cariño mío, que lo que tiene en tu cara, que a mí me quita el sentido, y que tiene en tu mirada, que ilumina mi camino, que lo que tiene en tus labios, me tiene loco perdido, vos sabes que yo te quiero, te quiero cariño mío. Que lo que tiene en tu cara, que a mí me quita el sentido, y que tiene en tu mirada, que ilumina mi camino. Si te quiero cariño mío, que lo que tiene en tu carrera, que lo que tiene en tu mirada, que lo que tiene en tu dirada, que lo que tiene en tuấc. Gracias.